A esta tilapia, aquí mismo la voy a cocinar Ahí está bien pechado, a esa piraña Que sofre el quesito Que rica tilapia, solo con sal Hola amigos, hoy hemos venido a pescar tilapias Me trae una aterralla Hoy he venido a ver si pesco una, una, dos o tres Quiero para freírla Pero quiero freírla solamente con sal Una de dos, sería bueno Aquí tengo la aterralla, aquí tengo el sartén Tengo listo ya Y acá está la sal, tengo poquita almohada, nada más Aquí tengo aceite Y primero tengo que atrapar mi tilapia Allá, quiero freírla ¿No? No Bien compañeros, ya tenemos uno, ya paseo de frito Esta tilapia, aquí mismo la voy a cocinar Llevo una, además de este Voy a hacer otro lance más Ya tenemos la siguiente tilapia Lo tenemos para frito, para freírlo ahorita Para freírlo, mira viva Este fue el primero, y este fue el segundo Voy a cocinar a la orilla del río Aquí no hay leña Debimos dronar a la orilla del río Pero vamos a cocinar a la orilla del río Así que tenemos que cortar como un río Sal Sarabas El río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tengo mi pescado limpio, ahora voy a hacer unos cortes Para que entre bien la sal Este pescado esta muy grandazo Ya esta, por este lado Ya suficiente No iba a entrar en la sal Vean igual Vean como esta quedando Están lindos eh Y tenemos este tipo de pescado que hemos atrapado Con la tarraga Y este es el segundo Más grande eh Seguramente si el tercero hubiera sido más grande ya Ahora voy a echar acá la sal Solamente sal Voy a abrir y empezar con sal Nada de comino Hoy no hay comino No hay comino Ya soy un lavador Ni en serio Ni en serio Nada Aquí tengo un poco de sal siempre llevo sal en mi moto voy a poner un poquito a la barriguita vamos a esperar que vaya calentando el aceite ya está, no pasa ni tampoco ni harina nada, sin más solo sal está súper fresco ya creo que ya no hay más fresco más adelante en el próximo video vamos a hacer cauce cauce de pescado otra vez en cauce de pollo no te vamos a hacer cauce de pescado aquí en el río vamos a cocinar este pescado ahora se va al sartén un saludo para Camilo me parece que no va a entrar a sartén no va a entrar, se va a pegar bueno, lo voy a cortar este pescado tiene un hueso bien fuerte bien fuerte pero estoy cambiando ya no va a entrar , si no ahí baセ comento, qué saco no va a pasar ya no va a entrar así que la verdad no va a entrar dámpeaching ya está la programs y ahí mira esta belleza ahhh ahhh miren como esta quedando este pescado ya esta ahora vamos a retirarlo para poner todo, todo, todo y aca lo ponemos como cirujanos mas o menos era por allá y este voy a retirar el otro también creo que debería cortarlo porque no esta grande no aguanto ya, quiero que me alzamos vamos a voltear que este estado creo que lo veo medio complicado para poder voltear pero lo logramos pero lo logramos voy a dejar otro poquito y la falta 3 minutos si no va a quedar parando ahi esta en un minuto de estado a veces piraña mira bien en cocina mira como me quedo esta belleza es que me voy de a mi comer aquí esta rico miren bolita mira amigo, mira esta belleza y la vamos a probar y la vamos a probar aprovecho y la vamos a probar muy rico amigos delicioso mira mira la carne es blanca y la vamos a probar que es rico este pescado fresco son las tilapias que es rico realmente que esta genial bueno amigos ahora voy a continuar comiendo el otro el otro es para mi compañero así que está detrás de cámara este es para mi como yo soy lobo se come harto por ese lado y también por este lado esto es fresco que rica tilapia solo con sal nada más acá no hay ajo no hay comino no hay nada todo lo sabes listo amigos hasta el próximo video nos vemos